hola amigos bienvenidos a un nuevo programa de la vuelta al mundo no sé cómo hola caro hola hola cerebro hola cerebro cerebro un gato de acá del lugar donde estamos le queríamos hacer un review del lugar donde venimos a voluntariar acá estamos en huachaca que es un pueblito que está muy cerca del parque tayrona al lado del tayrona al lado del lado derecho del tayrona hay varios ríos uno de los ríos es el huachaca y el que le da nombre a este pueblo estamos en ojana hostel que está buenísimo el lugar y está lleno de gatitos y animales vean qué hermoso lugar vamos a contar algo importante que es camila su dueña rescata animales y los da en adopción es verdad que todos los que quieran ayudar o ayudar con alimento o con algún aporte económico estaría buenísimo porque bueno cambie hace todo solita tiene todo tipo de animalitos no solamente gatos y perros que es lo más común si no tiene animales muy extraños como éste que todavía no sacamos bien que es sabemos que se llama ñeque pero a nosotros nos hace a mí al menos me hace acordar un carpincho bebé vean este animalito porque es increíble se llama ricky hola ricky hola ricky se llama ricky bueno mira se quedó enganchado siempre se queda enganchado con la vení por acá se queda enganchado ahí ahí va vení ricky que te queremos mostrar el público no se quiere mostrar el ricky allá bajan perritos bueno en realidad bajan humanos diana y david con más perritos que da muchos besos que ven estas patas miren miren esto guau y a ricky lo que sucede es que se lo comen tradicionalmente entonces bueno ella pidió que se lo trajeran para tenerlo de mascotita este no está en adopción vean esa carita y esas patas patas de canguro un montón de animanitos come come patilla le dicen acá sandías le decimos nosotros miren por ejemplo acá hay otros perritos que rescatan a la cami algunos son ya de bien de la familia bueno cosas que pasan uno puede pisar acá puede pisar cosas donde los saco vean el pasto tengo que ir cosas que pasan en la vida es buena suerte él es el arepa hola arepa mueve la cola un genio diana david cómo les va mueven la cola oh miren eso ella es la chimbi y sus hijitos mando la teta el lugar está hermoso esto es un restaurante sushi que está abierto todos los días a la noche la verdad que está muy bueno ya vamos a probar ya le vamos a preguntar a seba como como hacemos sushi para interesarnos para aprender más quiere que mostremos otra parte ya el lugar está genial ya venimos chicos tiene parrillero tiene camping está en el río huachaca es justito 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 al lado miren este lugar wow esas son todas las montañas detrás nuestro caro estaría el mar no sí 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 hacia atrás estaría el mar hacia allá está el mar parrilleritos barba q como le dicen algunos algunos lugares para mirar acá caro wow miren el río ahí qué lindo una terracita así ahí arriba es buenazo es re tranquilo con hamaca sector de camping allá abajo duchas allá atrás una habitación con muchas camas para hostel y ésta y ésta escalera espectacular hasta el río acá hicieron unas unas fiestas del otro día se llenó de gente vi una foto nosotros no estábamos caro voy a ir a electrónica así que de mostrar más o menos como como baila electrónica miren miren esto la verdad que está buenísimo re lindo tenemos una cama quita un fuego con el río lo único también es claro que bueno también hay mosquitos pero es es en todo en todos lados no es solamente acá no pero no me parece para nada acá y tenemos entrada preferencial al río imagínate acá comiendo una barbecue acá en un barcito te pedí una cerveza te esperas un ratito tirada en la maquita al lado el fuego y cuando tenés calor, hola y este? ella quien es? ella le dice el luna pero yo le puse se llama el luna oficialmente recién se levanta parece vamos hacia el río caro? una tarimita también donde tocan los músicos o tocan el dj Y entrada preferencial al río Y después tenés para allá Unos lugarcitos increíbles Al lado del río para estar Es muy lindo Ohana Hostel Este río Llega hasta el mar Está buenazo Mirá, hay pescaditos La gente se tira Se retira en estos lugares A ver si ven los pegaditos Hola amigo Los amigos viajando Viajando por el agua Sí, viajando por el agua Bañándose en el río Después tenemos otro lugar Que es allá, que está buenísimo Mirá, ahí te busca Caro A las Caro la siguen los gatos increíblemente ¿Qué pasa Pili? La Pili Lili Ese es un árbol increíble ¿Vamos hasta allá Caro? Sí Yo dejo las gatos ahí Y vamos para allá Vamos a ver qué encontramos Uh, acá está Acá está Uy Uy Upa Uy 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 Este es el lugar para bañarse ¿No? Uy Las raíces de este árbol Están buenísimas Tenés que tener Tenés que tenerlo Algo puesto en los pies Porque por ahí No te das cuenta Agua Por eso Principalmente Y después te agarran Los bichos acá en Colombia Eh Los insectos A los que tenemos sangre que no hay de acá Todavía A los sangre virgen Ufa El primer día nos matan Después ya está Ya no son más virgen de acá Tu sangre está Ya está usada Ufa Y ahora seguimos Esperemos que el YouTube no me agarre la música de De Que están poniendo los amigos acá Ufa Porque si no Me van a decir Usted está poniendo música Usted está poniendo música en sus videos Y la verdad que no es así Son los vecinos No soy yo ¿O no, Karo? Sí, exactamente Ojana Hostel Un lugar hermoso El río tranquilo La verdad es muy muy lindo Ufa Miren lo que tenemos que subir Ahora hasta allá arriba Ufa Carola Hay que subir Sí, vamos ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos después de cansado allá arriba? Bueno Dale, dale Ufa Mostramos el de arriba y Subimos la escalera por ustedes Y por nosotros también Yo camino medio mal Porque me picó un bicho El dedo, el pie Y bueno Ah, sí A ver Acá traigan secos No sé si es muy lindo Mejor no Le picó a la cara Le quedó todo hinchado Sí Así que bueno Hay que estar atento a eso también Hay que traer repelente Y esas cosas, ¿no? Sí No andar tanto descalzo también Sí ¿Nos vas a mostrar otro lugar, Caro? Acá arriba Buenazo Este es el lugar para estar Mirá, de hecho alguien ya estuvo y dejó una cervecita ahí Sí Este es un ambiente muy lindo, muy lindo Para después comer Sí Es hermoso Y para la tardecita también Sí, acá la tardecita se ve muy lindo Además los chicos prenden todo un montón de lucecitas En todo el hostal y se ve muy lindo Sí A la noche está buenazo El restaurante está andando bastante bien Así que la verdad que está buenísimo el lugar Es estilo rústico Como nos gusta a nosotros ¿Caro, Caro? Sí También pueden venir en carpa si quieren Sí, tenemos acá uno Lugar de camping Papaya Acá hay plantada algunas cositas papaya Después había piña también Pero la verdad es que no conozco el árbol No sé si alguien lo quiere mirar Y me dice Es este Es este Es este Es este Sí, hay algunas otras cosas que nosotros no conocemos Como ese que está ahí Que tiene ese fruto redondo como duro Pero no sé qué será ¿Será el zapote? Sí, parecía, ¿no? Zapote Ese dicen que Va, yo lo probé Sí, es rico Es rico Lo probé en Armenia justo Había un hombre vendiéndolo Y dijo El hombre colombiano que estaba conmigo Oh, zapote, zapote Hacía mucho que no veía Y puso marcha atrás Y el vendedor vino corriendo Y compramos cuatro zapotes Se para la cámara por alguna razón Bueno, amigos Este fue el lugar donde estamos Les hacemos un review Para que vean más o menos cómo viajamos Cualquier pregunta que necesiten Está el WhatsApp Si sigan el canal Si les gusta viajar Si quieren aprender lo que es vivir de viaje Vivir de viaje es un mundo paralelo Muchas de las cosas que te preocupan en una ciudad Viviendo de viaje no te preocupan Como el tiempo Pero bueno, eso otra Sí, eso para otro video Eso para otro video Gracias por estar ahí Muchas gracias a toda la gente que nos apoya Se acercó mucha gente a nosotros Se sigue cortando la cosa Mucha gente reconoció lugares A través de nuestros videos Que eran de niños, digamos Que eran memorias de niños para ellos Y se nos acercó agradeciéndonos Es buenísimo que pase esto Les agradecemos a todos Caro Algún agradecimiento en especial Bueno, no, lo de siempre Como gracias a todos los que comentan Siempre los que comentan cosas lindas Y los que comentan cosas malas Y a veces graciosas También De tan malas Ya son graciosas Así que bueno Les mandamos un beso A todos Un beso grande Vamos a ver qué aventura podemos hacer Porque estamos en búsqueda De una buena aventura para hacer Claro Ojalá lo podamos Sí, sí Quédense ahí para la nueva aventura Amigos, nos vemos Buenas